Yo creo que este tema te va a interesar porque vamos a hablar de ayuno intermitente. Por eso nos está acompañando Mari Londoño, ella es psicóloga clínica y homotoxicóloga. ¿Lo dije bien? Sí, perfecto. Mari, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, ¿y tú? Bueno, empecemos. ¿Qué es el ayuno intermitente? Bueno, hablamos de ayuno intermitente cuando tenemos una programación para restringir alimentos a partir de determinada hora. Entonces, nos programamos con un acompañamiento médico para saber cuántas horas vamos a ir haciendo dentro de esa restricción de alimentos. Eso es simplemente el ayuno intermitente. Mari, ¿con qué propósito se hace? ¿Solamente para bajar de peso o también para aliviar alguna enfermedad? Sí, claro que depende mucho. Este acompañamiento se llama intermitente porque se trata de hacer como un desmonte de los alimentos graduales hasta que el paciente puede determinar cuánto tiempo tiene antes de que la grelina vuelva a aparecer en su cuello. Y sí se hace con el propósito de bajar de peso y también se hace con el propósito de regenerarse, porque tiene muchas aplicaciones dependiendo de las horas que podamos estar sin ingerir alimentos. Por ejemplo, ¿para cuáles enfermedades puede funcionar el ayuno intermitente? Digamos que para todas. Sin embargo, los que son diabéticos tipo 1 o insulino dependientes deberían tener un acompañamiento médico para saber si es útil en ellos, si ya hay una resistencia metabólica, si ya hay un sobrepeso importante o simplemente la persona quiere determinadas horas de estar sin la ingesta calórica para lograr en el cuerpo diferentes efectos. ¿Quiénes pueden hacer ayuno intermitente? Yo creo que la mayoría de personas puede hacerlo. Todas las personas que quieran implementar esto como un estilo de vida saludable pueden hacerlo siempre y cuando tengan un acompañamiento médico, saber sus niveles y que tengan en cuenta que van a crear dentro de su cuerpo un montón de cosas interesantes a partir, como te decía ahorita, de las horas en las que está el cuerpo trabajando sin ingerir alimentos. Mari, precisamente dices algo muy importante y es el acompañamiento médico porque yo siento que últimamente en redes sociales vemos mucha información sobre este tema y muchas personas hacen ayuno sin supervisión y creo que esto no puede ser bueno y debería tener un acompañamiento. ¿Cómo es la preparación si una persona quiere hacer ayuno? Bueno, tú sabes y me dijiste que la homotoxicología es la medicina de la detoxificación. Lo principal para una persona es poder comenzar a hacer un proceso de detoxificación en su cuerpo cuando nunca ha hecho un ayuno con propósito. Luego trabajar el azúcar, muy a pesar de esas delicias que están preparando, pero entonces poder restringir un poquito el azúcar para evitar los picos glicémicos, los picos de insulina. Y lo más importante es que la persona tenga no solo un acompañamiento biológico, médico, sino que sepa qué es lo que va a suceder en su cuerpo a partir de determinadas horas. Mari, ¿a partir de qué hora se considera ayuno intermitente? Bueno, digamos que hay diferentes, digamos, rangos horarios. Sin embargo, cuando tú llevas dos, cuatro horas sin ingerir alimentos, tu glucosa comienza a bajar en sangre. Eso ya es una ventaja súper grande porque tu cuerpo comienza pues como a tener un descanso. El problema que tenemos y muy a pesar de muchos detractores de esta práctica es que dicen, por ejemplo, en casos de diabetes que la persona tiene que estar ingiriendo alimentos cada tres horas y eso nosotros de pronto no estamos muy de acuerdo con este tipo de práctica, pero cuando ya pasan esas cuatro horas y la persona quiere ver un poquito de más resultado, entonces las llevamos a que sean ocho horas. Cuando pasan esas ocho horas comienza y muy útil para los que van a gimnasio a producir hormona de crecimiento y testosterona, que ya es un plus. O sea, ya uno saber eso, qué rico quedarse todo este tiempecito sin ingerir alimentos para que tu cuerpo comience a modular estas hormonas y a liberar esta que es tan importante, que es la hormona de crecimiento, importante para los que quieren músculo, importante para chicos que todavía están en formación, importante para regenerar. Cuando pasamos ese umbral y podemos llegar a las 12 horas, pues eso es un encanto porque se comienza a ver la lipólisis, es decir, ya tú has terminado de producir el hígado, terminado de producir el glucógeno, ya no se absorbe, ya terminamos, entonces comienza el cuerpo a buscar una fuente de energía y la que encuentra es la grasita acumulada. Entonces, qué rico es la lipólisis en el cuerpo porque nos va a ayudar a bajar de peso de una forma mucho más moldeable porque no se toca el músculo, sino que el cuerpo busca su energía a partir de la grasa. Si podemos extenderlo un poquitico hasta las 16 horas, pues entonces nos vamos a dar cuenta que estamos frente a una autofagia. Entonces, pues ya estamos frente a esa hermosa labor del cuerpo humano que es comenzar a eliminar las, digamos, las células senescientes, entonces va a comenzar a convertirse en una oxidación y va a convertirse a revertirse el daño porque pues comienza como una etapa anti envejecimiento de los órganos internos porque están liberados. Y ya si podemos hacer un ayuno de 24 horas, 22, 24 horas. Es posible estar 24 horas sin comer. Sí, claro, totalmente. Y mucho más si es una persona que tiene eso y quiere ir perdiendo, pues va a ser especial para ese tipo de personas. ¿Qué pasa? Los 22, 24 horas, algo maravilloso que es comenzar desde la médula ósea a transformar ya todo esto y comenzar a producir células madre. Entonces, ves, todo esto es el beneficio del ayuno intermitente. Marí, ¿cuánto es el rango de horas máximo que uno puede estar en ayuno intermitente? 24 horas. Sí, se podría decir que lo que la persona quiere, hay gente que tiene diferentes prácticas, digamos, fuera de rangos médicos, que le dicen no, no lo hagas, pero que lo hacen, incluso hacen ejercicio con muy buenos resultados. Pero sí, digamos que lo máximo por decir a alguna persona que incursiona en este mundo, que puede hacerlo 24 horas cada 8 días. ¿Durante el ayuno se pueden ingerir bebidas? Podríamos decir que el agua, importante, hay doctores que avalan aromáticas, hay doctores que avalan tinto, pero yo diría, yo, según mi criterio, el agüita sola es suficiente. Bueno, una vez hicimos el ayuno, estuvimos, digamos, 16 horas sin comer, llega un momento muy importante y es romper el ayuno. ¿Con qué alimentos se debe romper el ayuno? Es lo más indicado romperlo con proteínas y grasas de buena calidad. En eso entramos en unos temas bastante debatidos y bastante neurálgicos, porque hay tanto peso de un lado como de otro, pero definitivamente volver a los huevos, volver al aguacate, volver a ese tipo de alimentos, nos va a ayudar a facilitar la asimilación, el crecimiento, la producción de hormonas y obviamente el mantener el peso, que es lo que queremos, mantener un peso saludable respecto a lo que estamos haciendo como ingesta de alimentos. ¿El ayuno intermitente ha traído alguna vez efectos negativos en la salud de alguna persona o los efectos siempre son positivos? Yo creo que cuando hay un buen acompañamiento y que la persona es consciente de lo que está haciendo, no hay ningún efecto secundario, porque no se está extendiendo por más de 24 horas, simplemente el máximo lo hace una persona que ya está preparada, que ya aprendió a vivir detoxificadito y que ya empezó a vivir sin azúcar, que es lo primero que se restringe. Mari, cuando una persona decide hacer ayuno intermitente, ya sea porque quiere adelgazar o porque está en un tratamiento por alguna enfermedad, ¿por cuánto tiempo se debe hacer ese ayuno? ¿Cuánto tiempo es recomendable? ¿O esto es una práctica que uno lo puede hacer toda la vida si uno quiere? Claro, es una práctica permanente si quisiera hacerlo la persona, pero sí se debe empezar como de a poco. Esta semana voy a hacer un día, la próxima semana extiendo el horario, la otra semana entonces puedo intercalar con otros días, cómo ir arreglando su dieta de la forma más adecuada para el requerimiento, sea porque tiene una patología o porque quiera moldear su cuerpo. Doctor, a mí me quedó una cosa todavía como inconclusa, es decir, yo por ejemplo, de los que si desayuno y a las 3 de la tarde no ha almorzado, el dolor de cabeza, el malenio, o sea, para mí aguantar hambre es una cosa pesada. Uno cómo se prepara para sus primeras 24 horas, va comiendo menos, gradualmente se come una, le echó una el día antes, porque es que dejar de comer durante 24 horas, pues a mí el dolor de cabeza te digo pues que insoportable. ¿Cómo se prepara o no para? Muy importante tu pregunta. La idea de estos ayunos no es quedarte, desayunaste y te quedaste todo el día sin comer hasta la noche, es al contrario, lo que nosotros recomendamos es desayunas, almuerzas y comes todo lo que quieras comer, hasta por ponerte un ejemplo, hasta las 4 de la tarde. Entonces de 4 a 4 de la mañana ya van 12 horas y lo que quieras de las horas de la mañana, completarlas y hacer otra vez un desayuno abundante, un almuerzo como tú lo tienes, es restringir las horas más que todo en la noche, que esas son las que van a tomar unos picos más grandes de insulina y que van a acumularte el alimento como grasa en tu cuerpo. María, ahorita hablabas algo muy importante sobre el azúcar, que es importante disminuir el consumo de azúcar, ¿qué pasa con las frutas, por ejemplo? Ese es uno de los grandes detalles, porque las frutas deberían consumirse enteras, no zumos, deberían consumirse temprano para que tu metabolismo esté un poco más acelerado y no en cantidades, porque pues la fructosa, si sabemos un poquito de bioquímica, entonces nos vamos a dar cuenta que cuando hay muchas moléculas de fructosa se van a volver glucosa, entonces vamos a aportarle al cuerpo también un aporte, digámoslo así, de azúcar en otra forma. ¿Qué pasa cuando hacemos jugo en extractor, pues frutas en extractor? Sería mucho mejor o lo recomendado es más verduras que frutas, aunque puedes utilizar una y si es para varias personas, pues mucho mejor, pero definitivamente hay muchos mitos alrededor de la alimentación y entraría uno en un debate muy profundo con los detractores y los defensores de uno y otro lado. María, ¿sientes que ahora cogió más fuerza el ayuno intermitente? ¿Cómo ves este tema en Colombia o sientes que desde siempre se ha utilizado esta práctica? De pronto desde siempre en personas que quieren hacerlo desde la espiritualidad, o sea, ahí nos pasamos un poquito como a la clínica de la psicología, lo que es, porque eso también es algo importante y te lo puedo decir en este momento, que cuando tú comienzas como a ayudarle a tu cuerpo, hay un impacto después de las 16 horas en tu glándula pineal, en la producción de melatonina, en ese campo que ya comienza como a abrazar lo sutil, lo espiritual, actúa casi como pudiéramos decirlo, como una ayuda para la meditación, la visualización, el cuerpo se siente más liviano, la mente conecta mejor con ese dios interno, es una práctica bonita. Ahora hay modas, ayunos de una manera, se rompen de esta a otra, venden suplementos, sugieren dietas, pero también hay un factor holístico ahí en el ayuno, como parte de conocernos a nosotros mismos y conectar con ese dios interno. Mari, muy importante, ¿dónde te podemos encontrar? Si alguien está interesado en hacer ayuno intermitente, ¿cómo puedes hacer ese acompañamiento? Y no solamente ayuno intermitente, sino pues la guía nutricional, el acompañamiento, pues no soy de redes, lamentablemente, pero está mi WhatsApp, que es el 311-661-2805, y es un acompañamiento que la persona sienta que está limpiando su cuerpo, está limpiando su mente, que está buscando un equilibrio y encontrándose así mismo. Mari, repítenos por favor el número. 311-661-2805. Bueno, y tenemos preguntas en nuestras redes sociales, Cami, contanos, ¿qué nos están preguntando? Bueno, nos preguntan, ¿qué respaldo científico tiene el ayuno intermitente? Sí, claro, hay un respaldo y hay un estudio hecho por el doctor John Johnson, que fue en el 2006 más o menos, y se dio cuenta, haciendo este estudio, de que la persona estaba cognitivamente más alerta, que tenía sus niveles más importantes en equilibrio, que la persona comenzaba a dar giros hacia un bienestar en general, espíritu, alma y cuerpo. Bueno, también nos dicen, ¿qué es el ayuno y cómo funciona en el organismo? Bueno, prácticamente de lo que estábamos hablando, el ayuno es, este tipo de ayuno, es restringirle el alimento, más o menos, ponle 4, 5, 6 para los que están principiantes, hay personas muy ya que tienen mucho tiempo, empiezan desde las 3, pero es restringir la alimentación en las horas después de las 3 de la tarde, y volverlo a retomar al día siguiente con alimentos de muy buena calidad para romperlo. Cami, tenemos más preguntas. Sí, ¿es adecuado para todo tipo de personas? Es adecuado para todos, simplemente habría que tener una óptica médica muy concienzuda sobre las personas diabéticos tipo 1, insulino dependientes. Y por último, nos preguntan, ¿cuáles son los posibles riesgos o efectos secundarios del ayuno intermitente? Riesgos no lo tiene, de pronto efectos secundarios, obviamente, como es la detoxificación, que la persona siente algunas cosas en su cuerpo, pero porque está limpiando, porque está detoxificando, le está dando a su cuerpo la oportunidad de regenerar células de una forma súper natural. Mari, gracias por estar con nosotros, repitamos nuevamente tu número de WhatsApp para que le hagas este acompañamiento tan importante a las personas que están interesadas en hacer ayuno intermitente. Gracias, es el 311-661-2805. Bueno, y aunque tenemos que disminuir el consumo de azúcar, hoy no será el día, porque Mari, te voy a invitar a que veamos esta receta que estamos preparando en la cocina, estamos haciendo unos pancakes deliciosos. Alejo, ¿cómo va?